Nuestro amigo Basti3540 nos propone lo siguiente. ¿Cómo harías para hacer web scrapping usando hilos con Selenium? Lo he intentado, pero cuando hago peticiones, muchos links, al final los datos salen mezclados y repetidos. Intenté usar un bloqueador de hilos, pero ahora he ejecutado los hilos, pero el programa no termina. Pues bien, esto es lo que vamos a ver en este vídeo y os voy a mostrar ya el resultado final. Como veis, arranca Selenium y accede a distintas URL, cada una en una pestaña. Conforme las va obteniendo, va cerrando las pestañas y abriendo unas nuevas. Es decir, realiza las peticiones simultáneamente. Y una vez que termina, nos devuelve todos los datos. Pues esto es lo que os voy a mostrar. Coged papel y boli, que empezamos. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Vamos a utilizar los siguientes módulos. De Python vamos a utilizar OS, las versiones regulares, Time, Concurrent Futures. Vamos a importar la clase Log del módulo Threading, luego veréis para qué sirve, y Pprint para mostraros los resultados. Y de módulos de terceros, pues vamos a utilizar WebDriver del módulo Selenium y Expected Conditions. Además de BeautifulSoap. Y como módulos propios, por supuesto, pues vamos a utilizar el módulo Iniciar WebDriver de vídeos anteriores. Pues bien, la idea es la siguiente. Vamos a crearnos una clase que lo que hará es arrancar Selenium y comprobar una serie de URLs que le pasaremos en una lista y nos devolverá el contenido de cada URL. Es decir, el código HTML. Ya lo que hagamos después con ese código ya es cosa nuestra. Pero bueno, algo haremos, obviamente. Entonces a la clase le vamos a llamar, por ejemplo, Pprint Selenium. ¿Por qué no? Y vamos a definir ahora el constructor, que podrá recibir tres argumentos. Headless, esto ya lo sabemos, es para que se vea el navegador o no. Tabs, que será el número de pestañas o, dicho de otra manera, el número de URLs que consultará simultáneamente. Y un timeout por defecto de cinco segundos para cada una de las peticiones de cada URL. Y en el constructor haremos lo siguiente. Guardamos en el atributo de la clase, en tabs, pues los tabs que recibe como argumento lo mismo con el timeout. Arrancamos WebDriver, lo posicionaremos a la derecha, como habéis visto en el vídeo al inicio. Y en este atributo, tab ID fija, guardaremos el ID de la pestaña que se crea por defecto al arrancar WebDriver. Esto veréis que lo hacemos porque si cerramos todas las pestañas, como sabéis, se cierra el navegador. Y entonces usaremos esa pestaña para que permanezca siempre abierta. Y con esto evitaremos que se cierre el navegador cuando cerremos las demás pestañas. Y en el atributo lock, pues instanciamos la clase lock que hemos importado antes. Luego veremos para qué sirve, pero ya veréis que es esencial. De hecho, el suscriptor que dejó el comentario veo que ya lo ha usado. De ahí lo de bloqueador de hilos. Bien, ahora vamos a crear un método que se va a encargar de abrir una pestaña con una URL concreta. Al método le vamos a llamar, por ejemplo, getURL, pero con un guión al inicio porque este método está diseñado para usar internamente por esta clase. Haremos que este método devuelva un diccionario. Así que lo primero que hacemos es inicializar ese diccionario. El diccionario contendrá las siguientes claves. URL, que será la misma URL de entrada. HTML, que será el código HTML de esa URL. Y res, que como sabéis lo suelo utilizar casi siempre para saber si la petición ha sido correcta o no. Entonces aquí lo que haremos es abrir una pestaña con una URL en concreto. Y aquí me vais a perdonar, pero en el vídeo que os mostré de cómo manejar las pestañas en Selenium, que como recordaréis os mostré dos sistemas distintos para abrir una nueva pestaña, realmente hay un tercero y desconozco si hay más. De hecho, por aquel entonces desconocía este tercero, por eso no lo mencioné ese día. Y por eso os lo voy a mostrar ahora. Y el nuevo sistema sería el siguiente. Como se trata de código JavaScript, pues obviamente lo ejecutamos con executeScript. Y dicho código JavaScript sería el siguiente. Del objeto window, con el método open, le pasamos como argumento la URL entre comillas. Y esto lo que hará es abrir una nueva pestaña, pero ya con la URL introducida. Es decir, realizará la petición a esa URL automáticamente en una nueva pestaña. Pero por si acaso surge algún problema, vamos a meter esto dentro de un código trystep. A continuación guardaremos en una variable esta nueva pestaña creada. Como recordaréis, en el atributo windowHandles, que nos devuelve una lista, el último elemento pues será la nueva pestaña. Y ya que estamos, por qué no, vamos a mostrar en la terminal el ID de la pestaña y la hora a la que se ha abierto. Tal que así, por ejemplo, crearemos un nuevo método, que lo haremos ahora en un momentín, que nos devolverá la hora actual. Mostramos el ID de la pestaña e indicamos abierta. Vamos a crear este método antes de nada. Lo vamos a hacer antes. Tal que así, devuelve un string con la hora actual. Usamos time, formateando el string de salida con la hora, minuto y segundo. Y recordemos que estamos dentro de un try, así que, como no hay try sin step, si se produce alguna excepción, guardaremos en la clave res el error producido. Pues una vez abierta la pestaña y realizada la petición, vamos a obtener el código HTML de la misma. En la clave HTML guardaremos el código HTML, pero para ello crearemos un nuevo método, que llamaremos getHTML, que como argumento recibirá el ID de la pestaña y este método se encargará de devolvernos el código HTML de la misma. Y ya por fin, pues si no se produjo ningún error, pues guardamos en la clave res, ok. Y por último, devolvemos el diccionario. Pues bien, debéis saber que este método que hemos creado, pese a que aún nos quedan algunos métodos por crear, como el de getHTML, pero lo haremos obviamente. Pues eso es lo que decía, debéis saber que este método tal cual está, no funcionará correctamente. Y la razón es la siguiente. Como vamos a usar concurrentFutures para ejecutar este método, es decir, vamos a ejecutar este método simultáneamente varias veces, pues se va a dar la circunstancia de que esta línea es probable que se ejecute varias veces antes de pasar a la siguiente. Vamos a ver si me explico. Imaginaos, en uno de los futuros, que ya sabemos lo que son, se ejecuta este código. Pues bien, puede darse el caso, y de hecho se da, porque ya lo he probado, que en el futuro uno se va ejecutando el código. Llega a esta línea, pero simultáneamente en el futuro dos está pasando lo mismo. ¿Y cuál es el problema? Pues que una vez que obtenemos el TabID, como realmente lo que obtenemos es el TabID de la última pestaña abierta, pues puede darse el caso de que no se obtenga el TabID, es decir, el ID de la pestaña, del futuro al que le corresponde. No sé si se ha entendido bien, pero bueno, si queréis, hacéis la prueba y yo creo que así lo veréis mejor. La cuestión es, ¿cómo solucionamos esto? Pues bien, aquí es donde entra en juego la clase LOCK, que hemos importado antes y que hemos instanciado en el constructor. Antes de abrir la pestaña, vamos a hacer lo siguiente. Con el objeto LOCK que tenemos instanciado, vamos a usar el método ADQUIRE. ADQUIRE, ¿cómo coño se lea esto? ¿Qué es lo que hará este método? Pues este método lo que hará es bloquear la ejecución del resto de hilos hasta que nosotros lo liberemos. ¿Y dónde lo vamos a liberar? Pues una vez terminado este bloque. Y la mejor forma de hacerlo en este caso es a través de FINALLY. Recuerda que FINALLY dentro de un bloque TRY se ejecutará siempre, se produzca una excepción o no. Y a nosotros nos interesa levantar el bloqueo una vez ejecutado este código, haya ido bien o no, porque si no el resto de hilos se quedará bloqueado indefinidamente. Bueno, pues como veis, se levanta el bloqueo con RELEASE. Recapitulemos. Aquí bloqueamos la ejecución del resto de hilos. Realmente es el acceso a los recursos compartidos, pero bueno, creo que se entiende mejor si lo explicamos así. Bloquea la ejecución del resto de hilos. A continuación se ejecuta todo esto en este hilo en curso y una vez que se ha ejecutado esto, levanta el bloqueo, permitiendo que los demás hilos continúen su ejecución. Eso sí, estos bloqueos hay que utilizarlos con cabeza y no abusar de ellos. Tened en cuenta que cuando bloqueamos el resto de hilos estamos ralentizando un poco todo, porque no continuarán hasta que levantemos el bloqueo. Y la mayor ventaja de utilizar los hilos es la rapidez que conseguimos con los procesos. Así que hay que usarlos solo si es estrictamente necesario. Y en este caso lo es. Pues bien, básicamente aquí lo que conseguimos es que al bloquear el resto de los hilos, esta variable TAVID tenga el valor que realmente debe tener. Es decir, el de la pestaña que abrimos en esta línea. Lo que nos permite luego obtener el código HTML correcto, el que pertenece a este ID. Bien, una vez aclarado esto, vamos a desarrollar ahora el método GETHTML, que es el que nos devolverá el código HTML de una pestaña en concreto. Lo haremos a continuación, por ejemplo, tal que aquí. Iniciamos el nombre del método con un guión bajo por lo de siempre, porque es un método que está destinado a ser usado internamente por esta clase. Le pasamos como argumento el ID de la pestaña que nos interesa que nos devuelva el código HTML. Y como bien indico en el comentario, lo que va a hacer este método es devolver el código HTML, pero es que además va a cerrar esa pestaña. Una vez que ya tenemos el código HTML, no necesitamos ya nada más de la pestaña. Nada más. Así que ya de paso, pues la cerramos aquí. Y en este método lo que haremos es lo siguiente. En un bloque tristep similar a lo que hemos hecho antes. Bloqueamos el resto de los hilos, cambiamos a la pestaña que corresponde, obtenemos el código HTML, cerramos la pestaña y para evitar problemas, cambiamos el foco de las pestañas a la pestaña por defecto. Es decir, la que se inicia con el navegador. Luego en finally, al igual que antes, liberamos el bloqueo y ya que estamos, mostramos que hemos cerrado la pestaña y devolvemos el código HTML. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. Fijaos. Vamos a revisar el método getURL. Fijaos que aquí realizábamos esto. Aquí bloqueábamos los hilos y aquí los liberábamos. Pero justo a continuación ejecutamos el nuevo método que hemos creado, en el cual lo primero que hacemos es bloquear los hilos. Así que a efectos prácticos es como si no hubiéramos liberado el anterior. Con lo cual esto impediría que se ejecutaran nuevos hilos. Es decir, abriría una pestaña con la URL, esperaría a que se cargara el contenido de esa pestaña y después nos devolvería el código HTML. Y eso no es lo que queremos. Queremos que se abra una pestaña y mientras se va cargando que se vayan abriendo otras pestañas. Esto lo solucionamos realizando una pequeña pausa entre un método y el otro. Y lo vamos a implementar así. En el método getHTML, al principio del todo, antes de bloquear los hilos, vamos a hacer uso del atributo timeout. Que recordaréis, por defecto eran 5 segundos. Que realmente es algo excesivo. Pero como lo podemos definir nosotros al instanciar la clase que estamos creando, pues nos da un poco igual. Entonces básicamente es lo que hacemos un timeSleep, es decir, una pequeña pausa de los segundos que hemos definido al instanciar frikiselenin. Durante esta pequeña pausa se podrán iniciar otros hilos, porque ninguno de ellos está bloqueado. Pues bien, ahora ya solo nos resta crear un nuevo método que mediante concurrentFutures vaya ejecutando el método getURL. Pues bien, en el nuevo método lo voy a definir a continuación y, por qué no, le vamos a llamar getURLs. Sin el guión al inicio, porque este método sí que está destinado a ser utilizado por los usuarios de la clase. Este método recibirá una lista de URLs y nos devolverá una lista de diccionarios con los HTML obtenidos. Entonces nada, inicializamos la lista de salida. Instanciamos ThreadPoolExecutor. Y en el argumento maxWorkers le indicamos cuántas pestañas simultáneas queremos que estén abiertas. Inicializamos una lista de futuros y añadimos las tareas. Mediante el método submitTheExecutor ejecutamos la función getURL a la que le pasamos la URL que corresponda. Y a continuación, como siempre, vamos a ir recorriendo los futuros a medida que van finalizando. Guardamos en la variable res el resultado del futuro y añadimos el resultado a la lista de salida. Y sí, ya lo sé, ya sé que puedo coger esto y meterlo aquí. Pero a mí me gusta hacer las cosas pasito a pasito, porque más que nada así lo entenderéis mucho mejor todo. Ya que estamos, vamos a ir mostrando si la petición se ha realizado correctamente. Tal que así, por ejemplo, mostraremos la hora, el resultado de la clave res, que nos devuelve el futuro, y la URL en cuestión. Que como recordaréis, estos son los datos que nos devuelve el método getURL, estas claves. Y ya por último, tan solo nos resta devolver la lista. Pues bien, con esto ya tenemos nuestra clase terminada, totalmente operativa para empezar a funcionar. Y como vamos a utilizarla con ejemplos de enlaces de Amazon, pues vamos a crear una función que escrapea el contenido del HTML. Así veremos más claramente si funciona o no, en vez de ver todo el código HTML, que sería difícil de interpretar. Entonces, a continuación de la clase, voy a definir una nueva función, que voy a llamar datos Amazon. Tal que así, esta función va a recibir un código HTML, opcionalmente puede que reciba una URL, luego veremos qué utilidad le he dado, y un parámetro más que se va a llamar saveHTML, que por defecto es false. También veremos con qué fin lo he hecho. Y lo que va a hacer esta función, pues es devolver un diccionario con los datos de un producto de Amazon. Sin más, inicializamos el diccionario de salida, en el cual veremos la URL, el nombre del producto, el precio y el resultado, si ha sido satisfactorio o no. Entonces, si como argumento le hemos indicado que queremos guardar el HTML, vamos a extraer el async, que bueno, el async es el código del producto, ¿vale? Mediante las expresiones regulares, extraemos el código del async, que obtendremos en el grupo 2, es decir, en estos paréntesis. Entonces nada, si hay que guardar el HTML, pues lo guardamos con el nombre del async .html, sin más, y guardamos el HTML que recibimos como entrada. A continuación preparamos la sopa, vamos a hacer el web scrapping con BeautifulSoap, a partir del código HTML. Lo primero que comprobamos es si nos ha salido un captcha, es decir, si este elemento existe y en el texto aparece asegurarnos de que eres una persona, pues en la clave res ponemos error, captcha, y acto seguido ya devolvemos el diccionario. Aquí finalizaría la función. Si esto no ha pasado, el código continuaría. Entonces, extraemos el nombre, extraemos el precio. Si por lo que sea no se obtuvo ni el nombre ni el precio, puede ser que apareciera un mensaje de error. En ese caso, ese error, pues lo guardaremos en un string en la clave res. Y si todo fue bien, pues en res guardaremos ok y devolvemos el diccionario. Bien, pues ya solo nos resta definir main para probar todo esto. Lo hago a continuación. Definimos una tupla de URLs para probarlo. Estos, por ejemplo, que son enlaces de productos de Amazon. Vamos a guardar en la variable inicio el tiempo en el que iniciamos, es decir, el timestamp, para calcular al final el tiempo que ha tardado todo. Instanciamos la clase que hemos creado en el objeto fs, por ejemplo. Lo haremos en modo headfull, es decir, headless false, con cuatro pestañas y un timeout de un segundo. Recordad que esta era la pequeña pausa que hacíamos antes de obtener el código HTML, para permitir que el resto de los hilos se inicie. Una vez instanciada la clase, ejecutamos el método que nos permite obtener los códigos HTML de los enlaces que le pasaremos. Tal que así, con el objeto fs, usamos el método getURLs y le pasamos la tupla de los enlaces. Y una vez que ya tenemos el resultado, pues vamos a cerrar el navegador con el método quit, como siempre. Pues bien, llegados a este punto, tenemos el código HTML de todas las pestañas, de todos los enlaces. Entonces ahora vamos a utilizar la función datos Amazon, para extraer los datos de esos códigos HTML. Y como tenemos prisa y queremos los datos cuanto antes, pues vamos a hacerlo también con concurrent futures. Tal que así, indicamos que vamos a extraer los datos, inicializamos una lista vacía, que vamos a llamar datos. Instanciamos ThreadPoolExecutor. Y lo de siempre, una lista vacía para los futuros y añadimos las tareas de la función datos Amazon. Le pasamos el código HTML, le pasamos también la URL. Primero vamos a probar con esto en false, es decir, que no guarde el código HTML. Esto realmente lo creé al principio para depurar errores, ¿vale? Pero bueno, lo dejé aquí para que veáis cómo va. Recorremos los futuros a medida que van terminando y añadimos el resultado a la lista de datos. Y ahora pues simplemente vamos a mostrar los datos. Para que sea más elegible todo, voy a crearme una función que le voy a llamar Raya, que lo que va a hacer es eso, dibujar una raya. Llámale Raya, llámale Línea, llámale Manillar de Bicicleta. Esta función la voy a definir antes de Main, por ejemplo, y es esta. Básicamente va a imprimir una raya con el ancho de la terminal. Esto ya lo hemos visto en su día. Entonces básicamente ahora lo que hacemos es mostrar los datos en la terminal. Tal que así. Recorremos la lista de datos y con un pprint mostramos lo que contiene cada elemento. Esto es algo que me repatea porque es algo que utilizo siempre. Es decir, que no se ordenen los diccionarios porque por defecto los ordena. Ya os digo que me repatea, ya podía ser por defecto esto false, pero no lo es. ¿Por qué? No lo sé. Pues eso, mostramos el elemento de cada uno de los datos y una raya a continuación. Para ver más claramente los datos de un producto de otro. Y por último, ¿por qué no? Vamos a calcular el tiempo que ha tardado. Calculamos los segundos. Y por qué no, vamos a calcular también la media. La media que ha tardado por enlace. Un dato muy interesante. Y por supuesto, los mostramos en la terminal. Pues bien, con esto ya estaría todo. Así que guardo y ejecuto. Lo ejecutamos. Vemos que se han abierto cuatro pestañas. Está obteniendo el contenido. Se van cerrando. Abro otras cuatro. Como veis, la pestaña inicial permanece intacta en todo momento. Bien, pues ya he obtenido los datos. Y aquí se nos muestran. Bien, fijaos en que ha obtenido los datos de todos los códigos HTML. Todos y cada uno de ellos. Precio, 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 precio. Y ha tardado unos 40 segundos. Por cierto, fijaos en que son 16 enlaces, ¿vale? Con una media de 2,5 segundos por enlace. Que yo creo que no está nada mal tratándose de Selenium. Bien, vamos a llevar esto hasta el extremo. Vamos a ser un poco temerarios. Y pasando por alto todo lo que os he comentado en este vídeo de aquí. Vamos a configurar un máximo de pestañas de 10, por ejemplo. 10 peticiones simultáneamente. A ver qué pasa. Para ello, simplemente al instanciar Freak y Selenium, pues le vamos a decir Tabs 10. Guardo y ejecuto. A ver qué pasa. Vamos allá. Como veis, se han abierto las 10 pestañas. Y en un momento ha obtenido los códigos HTML. Fijaos que ha tardado mucho menos. 27 segundos. 1,69 segundos por enlace. Vamos a ver los resultados. Fijaos que aquí empiezan los problemas. Mirad, en este se ha producido un problema al guardar tus preferencias de cookies. Inténtalo de nuevo. Aquí lo mismo. Aquí nos ha salido un captcha. Aquí lo mismo. Así que como veis, hemos realizado el escrapeo mucho más rápido, pero mal. Esto sin duda es debido a que hemos realizado un montón de peticiones simultáneas a un mismo servidor. Más sospechoso no puede ser. Así que recordadlo. Hacer siempre web scrapping con cabeza. ¿Quiere decir esto que no deberíamos abrir tantas pestañas para hacer peticiones simultáneas? Sí y no. Es decir, no deberíamos hacerlo si estamos realizando las peticiones al mismo servidor. En este caso Amazon. Pero en este caso, si tuviéramos una lista o una tupla de enlaces de distintas tiendas, por ejemplo, o distintas fuentes, ya sea Amazon Al-Express, la Wikipedia, lo que sea. Ahí sí que podríamos abrir tantas pestañas como deseemos. Lo importante es cuántas peticiones simultáneas estamos realizando a un mismo servidor. Vale, ante cualquier duda, volved a mirar el vídeo del web scrapping con cabeza. Por cierto, no dejéis de enviarme vuestras sugerencias porque, como habéis visto en este caso, si considero que son interesantes, las estudiaré y os las traeré en un vídeo como este. Y una vez más, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, pues dadle al like. ¡Vamos chavalas!